El obispo de la diosis Ismao Montecristi, Diómedes Espinal, hizo un llamado en Dajabón para que la comunidad internacional establezca medidas a fin de controlar la violencia que vive Haití y tratar de estabilizar a esa nación. Nuestro compañero César Montesino nos amplía la información desde esa ciudad. Adelante. Muchísimas gracias. Así es como ustedes acaban de adelantar. El obispo de la diosis Ismao Montecristi, Monseñor Diómedes Espinal, dijo en Dajabón que la comunidad internacional sabe muy bien que tiene que jugar su rol y que ya está bueno de reclamos y que asuma el control sobre Haití y que brinde las ayudas necesarias para que allí se pare la violencia, la inseguridad y inestabilidad. Claro que sí, pero ya esa voz que clama en el desierto, eso se le ha dicho que muchísimas veces, pero ellos creen que es a Dominicana que le toca eso. Entonces pues es lo que más pueden, desea lo que menos pueden que resuelvan el problema. También el obispo del noroeste, Diómedes Espinal, dijo que en la familia es que está la formación para continuar evitando los actos de violencia. Según anda la familia, anda la sociedad. Vemos los hechos de violencia que han sucedido en nuestro país, que están sucediendo. Vemos la delincuencia que hay y detrás de todo eso lo que hace falta es una familia que eduque en la fe, que eduque en los valores, que haga a Dios presente en su hogar y en su vida. El obispo del noroeste realizó estos pronunciamientos en torno a estos temas luego de encabezar una actividad religiosa en la ciudad de Dajabón. Es toda la información que tengo en este momento desde la provincia de Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios. César, gracias. Al asegurar que los distribuidores de drogas usan a menores de edad como mulas, el director del programa Niños con una Esperanza en Santiago Oeste urgió a las autoridades a intervenir para rescatar a niños y adolescentes. En las metaleras como delivery, donde ellos se accidentan a cada momento y que los propietarios de ese negocio optan por ponerlo a trabajar porque son más baratos. Ureña participó en Santiago en los actos para conmemorar el Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se celebró el domingo. Largas filas de motoristas se registran desde temprano de este lunes en San Juan de la Maguana para la obtención de licencia y registrar sus unidades. Desde los alrededores del ayuntamiento donde es expedido el documento, Peter Pablo Mateo nos amplía en directo. Gracias, buenas tardes. Según los motoristas están desde las 4 de la madrugada haciendo filas para obtener la licencia y registrar sus motocicletas. La lentitud con que marcha el proceso se debe al poco personal para poder atender a la gran cantidad de motoristas. También expresaron sus quejas porque además de registrar las motocicletas, en caso de tener más de una, deben obtener una licencia individual. Hacer una fila en el banco para coger lucho para venir aquí. Y si usted tiene dos motores, tiene que sacar dos barnas y comprar dos cargos, sacar dos licencias también del motor. Entonces, en ayunas, aguantando aquí. Y esto, ¿en qué estamos? No estamos en nada. Este gobierno, lo que en vez de ir para adelante, ayuda a uno mejor lo que ayuda a uno para atrás. Esperan no ser molestados con multas por los agentes de DGC, una vez estén regulados. Para la entrega de dicha licencia no prima ningún entrenamiento teórico o práctico, como se hace en el otorgamiento para otros tipos de vehículos. Que no haya ningún tipo de controversia con la policía, aunque uno esté correcto, ellos que tienen la razón. Si uno no saca la licencia, cualquiera policía no puede parar en la calle y tener problemas y pagar una multa. Que hay algo también que quizá está mal, porque hay mucha gente que quizá no tiene el presupuesto de pagar una licencia ahora. Los motoristas expresaron sus quejas por las dificultades que sortean para poder obtener la licencia y el registro de las motocicletas. De mi parte es todo. Ahora regreso con ustedes al centro de noticias. Peter, gracias por la información. Un autobús que fue donado para servir de transporte a los estudiantes de la comunidad asuana de Los Fríos. Es utilizado para todo tipo de actividades, menos para trasladar a los alumnos. Nuestro compañero Héctor Abreu Casado viajó a ese lugar y nos tiene todos los detalles. Adelante, Héctor. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, residentes de la comunidad de Los Fríos en el municipio de Paralas Casas en esta provincia de Asua denunciaron que un autobús que fue donado por las autoridades para el transporte de los estudiantes estaba siendo utilizado para asuntos personales. Estaban haciendo muchísimas actividades. Por ejemplo, en diciembre de 2021, la guagua de los estudiantes de Los Fríos fue detenida por la policía de Santiago y amaneció presa. Los comunitarios aquí en la comunidad de Los Fríos en Paralas Casas dijeron que el vehículo no estaba prestando el servicio a los estudiantes y por el contrario estaba siendo utilizada para otras actividades. Yendo a playa, a Rizol, a Gira, a todo lo que no tiene nada que ver, para lo cual la guagua fue adquirida. Ante esta denuncia, las autoridades del Ministerio de Educación procedieron a decomisar el vehículo y señalaron que él mismo no estaba prestando el servicio para el cual estaba destinado. Se estaba trabajando desde la casa de manera virtual, lo que quiere decir que los niños no estaban yendo. A las universidades presenciales. Y estos dos años lo usaron ellos para usar este autobús, dándole un uso inadecuado. Usándolo para ir a playa, de playa en playa, inclusive salir de Los Fríos a Los Patos de Barahona aproximadamente a 200 kilómetros, 7 personas en un minibús a bañarse en la playa. El autobús se encuentra en manos de las autoridades del Ministerio de Educación y en los próximos días será puesto a disposición de la comunidad a través de un patronato. Esta es toda la información que tengo desde el municipio de Paralas Casas, en la provincia de Azua. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Héctor, gracias por tu reporte. Con la participación de delegaciones de estudiantes de todo el país, el Ministerio de Educación realizó entre alumnos la consulta nacional para la transformación de la educación. Las autoridades buscan que los estudiantes aporten ideas que contribuyan a mejorar la educación. Los resultados de la consulta serán presentados en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, expresó la importancia de brindar a los alumnos los espacios donde puedan expresar sus ideas sobre el tipo de educación que desean, ya que son los principales actores del sistema educativo dominicano. A continuación, presentamos varios videos que nos llegan a través de nuestro número de WhatsApp. Moradores de la calle 4, esquina Trina de Moya, en Los Mina, piden a las autoridades resolver la acumulación de aguas negras en esa zona. Afirman que aún sin que llueva, se registran encharcamientos de aguas residuales desde hace varios meses. Además, moradores del kilómetro 13 de la carretera Sánchez piden a las autoridades del INAPA tapar un pozo filtrante que vierte el agua hacia las aceras y viviendas al alrededor. Conviértase usted también en un casa noticias y envíenos todas sus denuncias al número de WhatsApp que ven en pantalla, 809-535-8383. En Santiago, el Ministerio de Obras Públicas inauguró varias infraestructuras consideradas como prioritarias en diferentes sectores, como la reconstrucción de la Avenida Francia y la calle El Retiro, el asfaltado de los parqueos de la Gran Arena del Cibao, el Hospital Regional José María Gabriel Ibaez y el Hospital Presidente Estrella Ureña, así como la reconstrucción de las calles de Nibaje y el acceso a la Circunvalación Norte Tamboril. La donación de sangre en el país apenas alcanza el 50% de las 300 mil unidades que anualmente debe tener disponible en los bancos para satisfacer la demanda de la población, expresó este lunes Diana Ramírez, subdirectora del Banco de Sangre de Referencia, quien promueve una campaña de concientización de donación del plasma. Consideró que algunos mitos han sido la causa principal que ha impedido que se logre una cultura de donación de sangre de manera voluntaria, uno de los recursos más importantes para salvar vidas. La gente generalmente se autodescalifica en ocasiones porque tienen ciertas condiciones que creen que podrían diferirlo como donante y no es la realidad. Muchas veces en las actividades educativas lo que hacemos es romper todos esos mitos, que las mujeres no donan, que si están menstruando no donan, que el que tiene tatuaje no puede donar. La campaña para captar donantes se realiza en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, este martes 14 de junio. En tanto, la red de donantes de sangre de Fundación Lazo y la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil establecerá un programa de donación móvil que facilitará a las empresas del país la logística para que sus empleados que deseen donar Plasma puedan hacerlo sin perder tiempo y sin salir de su zona laboral. El programa llevará las unidades de donación móvil a diversas instituciones públicas y privadas en todo el país. Les recordamos que puede seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba SIN 24 horas. Ahí podrá encontrar de forma ágil y rápida todo nuestro contenido. Y en pantalla les mostramos la pregunta de hoy. Dice, ¿ha comenzado usted a tomar algunas previsiones sanitarias ante el aumento que registran los casos de COVID-19 en el país? No olvide responder con el hashtag Opina SIN. Y le pedimos, por favor, como siempre, que lo haga con respeto, sin difamaciones y sin injurias. En solo minutos se produce robo millonario frente al comando noreste de la policía en San Francisco de Macorís. Afirman, el Estado se ahorra 235 millones de dólares por conversión de plantas a gas natural. Los números ganadores del sorteo Leitza, Quiniela Palé, 9, 36, 77. Pega 3, 1, 8, 44. Loto Pool, 4, 17, 20, 27, 28. Los números ganadores del sorteo millonario Loto, 1, 7, 10, 28, 31, 34.